Hola mis beauties, bienvenidas en nuevo a mi canal Beauty by Priscilla. El día de hoy vamos a estar haciendo la reseña y la primera impresión de la base más controversial del momento, que es la... La Shape Tape Base de Tarte. Es igual como el corrector que sacaron ellos, Shape Tape, y ahora tienen la fórmula de la base de maquillaje. Todo el mundo esperó bastante tiempo por este momento, porque este corrector fue amado por todo el mundo. Es un corrector muy popular y que a mí también me encanta por la cobertura que tiene. Así que todo el mundo estaba esperando por esta base, pero no contaban con la astucia que no iban a sacar tantos colores. No Tarte. ¿Qué acabas de hacer? Solamente sacaron 15 colores. Miren, aquí les muestro esta foto donde les muestran solamente los colores que tienen. Y como puedes ver, la mayoría de estos mugres colores son en color blanco. ¿Qué onda con eso? Y solamente tres, me parece que son los tres o los cuatro que tienen aquí, son de un color más oscuro para la piel morena. Y mucha gente está demasiado enojada porque esta fue una base que fue muy esperada para que solamente sacaran como tres o cuatro colores para pieles oscuras. Como que, ¿qué onda Tarte? ¿Qué estaban pensando? ¿O no estaban pensando al momento de sacar esta base? Lo que ellos explican es que como que se apuraron demasiado a sacar esta fórmula porque ya todo el mundo la quería, que solamente sacaron unos colores y según van a sacar otros colores más. Y pues vamos a ver si es cierto, si es que sí van a sacar más colores. Yo, la verdad, en mi honesta opinión, siento que ya como vieron que la regaron, dijeron tenemos que ponernos a trabajar y hacer más colores para que la marca siga siendo tan popular como hasta el momento. Como ya ven que la marca de Fenty Beauty de Rihanna, ella sí sacó colores para todo mundo, para toda tonalidad, para cada subtono de piel. Así que Rihanna puso un standard para todas las otras marcas que tienen que hacer lo mismo y si no lo hacen, van a recibir mucho odio. Pero anyway, la fórmula es demasiado parecida a la del corrector y el precio de esta base es de $39 dólares. Y vienen dos fórmulas, una que es en la fórmula mate y la otra que es en la fórmula hidratante. Así que tú puedes escoger como si tienes la piel muy seca o agarras la hidratante y si tienes la piel muy grasa, pues agarras la de la fórmula mate. Y por el momento solamente la venden en la página de Tarte, pero sé que para el próximo mes ya va a estar como en la Ulta. No sé si la vayan a tener en la Sephora, me imagino que sí. Ok, mis chicas, ya basta de hablar y vamos a pasar con lo bueno. Pero antes de que les muestre la reseña, tienes que suscribirte al canal si aún no lo haces para que formes parte de esta familia Team Beauties y no te pierdas ningún video. Ok, chicas, comencemos. Ya me preparé lo que es la cara, me puse mi crema y también me puse una prebase de maquillaje de NYX para que se sienta así como la piel más suavecita y el maquillaje se aplique mejor. Aquí tengo ya las bases, las dos son de fórmula mate. La agarré mate porque así la puedo usar más como para el verano, si sudo, cualquier cosa. Literalmente es como si fuera la primera impresión porque no había visto ni el envase, no quise abrir nada hasta abrirlos aquí con ustedes. Y el envase está demasiado parecido a lo que es el corrector. Sí, básicamente es lo mismo, miren. Nada más que atrás, esto dice Tarte Double Duty Beauty. Uy, esta en sí siento que va a estar demasiado blanca para mí. Este, miren, se parece casi al color del corrector. Por, literalmente, esta está un poquito más oscura, pero en sí siento que no me va a funcionar. Así que por la misma razón agarré otro color. Este es en el color Medium, Medium Ten Honey. Y esta, como les digo, es en el color Medium Neutral. Esta sí se ve un poquito más oscura, pero también casi no. No, esto siento que no me va a funcionar para el verano. Miren, o no sé si es el empaque, porque el empaque sí está como que blanco. Ahorita que las pruebe vamos a ver. Oh my goodness, se parece al aplicador como el corrector. Qué bonita. A ver. Miren, oh my God, está casi del mismo tamaño la brocha, literal, porque esta tiene una brochota. Miren, así se ven las dos brochas. Esta es la del corrector y esta es la de la base. Ya no sé ni cuál es cuál. Esta es en el color Medium Neutral. Sí se ve un poquito más oscura, eh. En el bote sí se ve más, más clara. Oh yeah. Pienso que esta le va a ir perfecto a mi piel. Miren, aquí está. Oh, muy grandes luces. Miren, este es el primer color. Este es el Medium Neutral. Y sí, sí le va muy bien a mi piel. Sí está un poquito más oscura. Es por el envase que se ve más clara de lo que está. A ver, vamos a ver este Medium Tan Honey. Uh, esta sí va a estar más. Oh yeah. Esta sí está demasiado oscurita. Pero bueno, sí me van a funcionar para el verano, ¿verdad? Miren, esta de aquí es Medium Tan. En sí está un poco más amarilla. Tiene un subtono amarillo. Así que si tienes un bronceado, así te va a funcionar esa. Ok, vamos a aplicarla. Ya me muero por tratarla en la cara. Voy a estar echando... ¡Echando! Voy a estar usando la brocha de Morphe, que es la M439. Esta brocha la uso para cualquier base de maquillaje y me funciona muy bien. Tiene los pelitos así como muy cerrados, así que te deja un acabado bien, bien suave. Así que pienso que esta nos va a funcionar. También viene esta Medium Neutral. Sí. También viene esta con su brocha, pero no. ¿Para qué? ¿Para qué va a agarrar esa brocha? Si las que tengo siento que van a funcionar. Ok, voy a aplicar un poquitín aquí. Wow. Sí, esta definitivamente es mi color. No se ni cuenta de aplicar, la verdad. Parece que, mire, ya me voy a aplicar como si fuera el corrector. Déjenme... Aplico. En este lado voy a aplicar el primer color. Y en el otro me voy a poner el otro color para que vean más o menos. Y la fórmula no es tan pesada como yo creía. Sí es un poco más ligera, así que me gustó. Porque así como que tienes más control sobre la aplicación. Y si quieres hacértela un poco más pesado, más ligera, pues tienes esa opción. Wow. Oh my gosh. El color le va perfecto a mi piel. Y pueden ver la diferencia de los dos lados. Me cubrió todo, chicas. Estoy sin palabras. Hasta ahorita sí que me ha encantado. Se me han acabado así como de porcelana. Y como es mate, se ve bien bonita. Voy a ponerle otra pasadita más para ver qué tanto es la cobertura. Déjenme le pongo nada más un poquitín. Oh yeah. Me encantó la cobertura que tiene. Definitivamente amo esta fórmula. Déjenme les hago el close-up para ver si pueden ver lo bien que se ve. Miren el acabado, chicas. Se me ve la piel de porcelana. Me ha cubierto todo. Todo me ha cubierto esto. Ok, vamos a poner el otro color en este otro lado. Me voy a parecer como loca. Porque sí está más, este, más oscura. Nada más voy a aplicar poquito porque no me quiero ver. Bien, bien, bien oscura de este lado. Oh yeah, no. No, si está demasiado oscura. Sí, esto sí me va a funcionar para el verano. Tiene un subtono muy anaranjado. No, ya, esto sí, ahorita ni para qué. Miren, esta le va perfecto a mi piel. Déjenme, mejor me voy a poner esta encima. Y como ahorita para el invierno tengo la piel seca, pensé que se me iba a ver muy fea. Lo que es en la fórmula mate. Pero no, no se me ve como toda seca la cara. Se me ve bien. Aunque ahorita la gente no esté muy contenta por ellos porque no tienen mucha variedad de colores. Yo no puedo estar enojada con ellos porque me ha encantado esta fórmula. Y el acabado, bam. Me está dando vida. Tiene una cobertura bastante alta. Y aunque tiene bastante cobertura, no se siente pesada en la piel. Ahorita se me siente... Uh, me puse aquí. Se me olvidó que tenía acá atrás. La verdad que la piel se me siente bien ligera. No siento como que tengo plastas de maquillaje en la cara. Y es lo que también me ha gustado. Así que le doy un 9 para ahorita a esta base. O sea que salga con un poquito más de colores y variedad para todas las personas. Y más porque no se me hace justo que solamente hayan sacado 3 colores para las personas de piel morena. Y un chingo de colores para las personas blancas de color claro. Ok chicas, déjenme termino el resto de mi maquillaje de la cara para que ustedes vean el resultado final. Así que ahorita vuelvo. Ya volví muñecas. Ya me hice todo el maquillaje de la cara. Ya me veo como una persona más decente. Este, la verdad que mi opinión final de esta base de maquillaje es que la amo. En verdad que es como un amor a primera vista. Porque me encantó el acabado. Me encantó el cómo se aplicaban los otros productos. Como el blush. Cuando me estaba aplicando el rubor era como una... Oh my God. Así bien bonita que se aplicaba. Si hubiera grabado esta parte. No sé por qué no se las grabé. Pero al momento de aplicármela se difuminaba bastante bien con la base. Y se ve como un acabado perfecto. No sé si en cámara en verdad puedan captar lo que yo les estoy tratando de decir. Pero en persona se me ve como un acabado así bien perfecto. Como si todos los productos pertencieran juntos. No sé cómo explicarles pero yo la amo. Este, y definitivamente voy a tener que comprar la otra fórmula. Muchas personas dicen que no van a apoyar lo que es la marca ni la base. Por lo que está pasando. Pero ellos dijeron que iban a sacar más colores. Así que sean pacientes para mis chicas que tienen un tono de piel más oscuro. Porque cuando la traten yo sé que les va a encantar igual. Y se les va a olvidar todos los problemas que tuvo esta base. Y va a ser una base muy popular. Al igual que lo fue el corrector. Y así concluimos con este video mis fiers. Espero que les haya gustado esta reseña. Si tú tenías pensado en comprarla pues espero que te haya ayudado un poquito más a tomar esta decisión. Si crees que va a ser para ti o no. Y antes de que te vayas obviamente no olvides dejarme aquí tu comentario. Y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún video. Y nos vemos hasta la próxima con otro video. Mua!